Bienvenidos a la revista informativa Enatrell TV. Hoy les traemos una edición especial enfocada en movilidad eléctrica. Iniciaremos informaciones con una nota informativa sobre la instalación de puntos de carga en el edificio Menenatrell. Nicaragua avanza hacia la movilidad eléctrica con la adquisición e instalación de nuevos cargadores para autos eléctricos conectados a la planta fotovoltaica de Enatrell. Se ha instalado el primer centro de carga para autos eléctricos. En este caso tenemos los cargadores eléctricos con estándar europeo de marca ABB, los cuales tienen una capacidad de carga de 9 kilovatios. Estos son cargadores que podemos decir son carga lenta para que en promedio un vehículo eléctrico pueda permanecer aquí estacionado de 2 a 4 horas para obtener la plenitud de su carga y poder tener la independencia de 200 a 300 kilómetros según la batería que cada auto pueda contar. Esto es un cargador ya de carretera donde el vehículo realmente en 15 o 20 minutos meta carga y pueda continuar. Nicaragua se está poniendo la cabeza de esto, donde se están utilizando las últimas tecnologías que hay en el mercado. Lo que puedan estar utilizando en cualquier punto de Europa o en cualquier punto de Estados Unidos. Yo lo que valoro y puedo decir tras mi experiencia en el mundo del vehículo eléctrico donde llevamos desde el 2012 que Nicaragua, y por ello lo he felicitado anteriormente, de donde creo que está la cabeza y está encabezando y va por el camino de emisiones cero. Para la transición e implementación de la movilidad eléctrica en el país existe un marco jurídico de respaldo. En febrero de este año se publicó la ley 11.11, que es la ley de reforma, la ley 554, ley de estabilidad energética. Esta ley 11.11 establece las condiciones generales para la promoción de la movilidad eléctrica en Nicaragua, incluyendo una serie de beneficios fiscales para aplicación a la importación de vehículos eléctricos, cargadores o centros de carga y sus repuestos. La introducción de nuevos vehículos eléctricos y su operatividad eficiente contribuirá a la transformación de Nicaragua. Los puestos de carga del edificio Menenatrel fueron inaugurados en coordinación con la Alcaldía de Managua. 42 puntos de carga fueron inaugurados en el edificio central del Menenatrel, en un acto presidido por el compañero Salvador Mancel Castrillo, ministro de Energía y Minas, y la compañera Reina Rueda, alcaldesa de Managua. Estuvieron acompañados por el Gabinete de Energía y autoridades de la Mesa de Movilidad Eléctrica. Celebramos dando muchas gracias a Dios. Este es el resultado del esfuerzo de nuestro buen gobierno que dirige y conduce sabiamente el comandante Daniel y nuestra vicepresidenta de la compañía Rosario. Cuando nosotros hablamos que estos vehículos van a generar cero contaminación, nosotros nos sentimos llenos de emoción porque estamos aportando hacia nuestro medio ambiente, pero sobre todo estamos también apostando a seguir avanzando en una ciudad moderna, una ciudad resiliente, una ciudad que viene a traer tanto bienestar para sus habitantes. Y ese es el esfuerzo interinstitucional. Trabajamos juntos de la mano. Así es que damos infinitamente gracias a Dios por estar celebrando este avance de transformación profunda a nuestro pueblo. Esto forma parte de las acciones para seguir garantizando la movilidad eléctrica en las principales rutas del país. Este paso de poner cargadores a nivel nacional está garantizándole a todos los carros eléctricos que puedan estar entrando a nuestro país, adquiriéndose en nuestro país, que van a tener acceso a poderlos cargar. Tenemos algo importante, la combinación, uso de fuentes renovables. Los cargadores están debajo de los paneles solares que hemos instalado. Estos paneles solares van a darle la energía a estos cargadores para garantizar ese suministro en los carros eléctricos. Es decir, en cada subestación San Juan del Sur, Vía Nueva, están los cargadores, está la subestación eléctrica, pero tenemos una pequeña planta solar que va a suministrarle energía. Estás hablando de un 30-35% menos el costo que significa transportarte en un vehículo eléctrico en comparación a un vehículo a base de combustible como gasolina y diésel. Y realmente, como siempre, Nicaragua está dotando de los mejores equipos que se están fabricando para dar un mejor servicio en lo que es el abastecimiento de energía para los carros eléctricos. Estos son los primeros puestos de carga de un corredor eléctrico que se extenderá por las principales subestaciones del país. Y es muestra de la voluntad del gobierno sandinista de promover la electrificación de uno de los sectores más importantes en la lucha contra el cambio climático, como lo es el sector transporte. En San Juan del Sur se inauguraron 12 puntos de carga que garantizan la recarga de vehículos eléctricos que ingresan por la frontera de Peñas Blancas. El abastecimiento de los vehículos eléctricos que ingresan por la frontera sur de Nicaragua está garantizado con la inauguración de 12 puntos de cargas ubicados en la subestación San Juan del Sur. Un paso a seguir construyendo, a seguir avanzando, a seguir progresando. Y estamos muy pero muy contentos con este gran paso que estamos dando. Nosotros somos un municipio fronterizo, además de turístico, y para nosotros es muy importante en este momento que podamos ir en esta ruta, más cuando nosotros sabemos que vamos a ir avanzando mucho más. El cuidar de nuestra madre tierra, el cuidar de nuestra familia, de nuestra gente, y poder tener más cada día, ofrecerle a nuestra ciudadanía un país que sea resiliente por completo con estas transformaciones que hemos venido teniendo y que vamos evolucionando cada día más. El pasado viernes 28 de octubre, familias del municipio de San Juan del Sur y autoridades municipales participaron en el acto donde se inauguraron los puntos de carga rápida y semirápida que permiten la carga de hasta 12 vehículos de forma simultánea. Nicaragua está poniendo su aporte para hacer la ruta centroamericana de electricidad. Este sistema tiene dos tipos de recarga, uno en corriente directa y otro en corriente alterna. La idea es que los vehículos vengan aquí y recarguen. Esto se va a ir replicando a medida que se vaya desarrollando la movilidad eléctrica en el país. En total, Nicaragua cuenta con 67 puestos de cargas ubicados en Managua, San Juan del Sur y Villanueva. Y en el municipio de Villanueva se inauguraron 13 puntos de carga. El municipio de Villanueva fue testigo de un evento histórico. Al inaugurarse 13 puntos de carga para vehículos eléctricos. Con el corte de cinta en la subestación Villanueva, en total 67 puntos de carga están activados a nivel nacional. Va a generar tanto desarrollo esta subestación porque esta carretera va a tener cuatro carriles. Entonces, eso es algo también muy maravilloso. Vamos a tener una carretera de primer mundo. Vamos a tener aquí en Villanueva un punto de recarga también a la orilla de la frontera que venimos desde Honduras, Nicaragua y pasar para los pueblos centroamericanos. Eso es parte del desarrollo de nuestro municipio. Y nos sentimos tan orgullosos también porque este pueblo de Villanueva es un pueblo sandinista. En la inauguración participaron autoridades edelicias del Ministerio de Energía y Minas y de Natrel, así como la población de este municipio chinandegano. Nuestro empeño como sector eléctrico por orientaciones de nuestro gobierno es trasladar la estabilidad, la seguridad, la afabilidad que tenemos en el sector eléctrico al sector transporte. Sobre todo reduciendo costos, reduciendo costos de mantenimiento o luchando en la lucha contra el cambio climático y por ende en nuestra salud. Nosotros los nicaragüenses merecemos respirar un aire más puro, un mejor aire, un aire sin contaminantes del que nos producen los vehículos convencionales. En Natrel ha estado promoviendo la instalación de los paneles solares en sus subestaciones para reducir su consumo, haciéndose mucho más eficiente y optimizando la utilización de todos los equipos que tienen subestaciones. Los 13 puntos de carga se ubican en la parte frontal de la subestación. Permiten carga rápida y semirápida. Garantizarán el abastecimiento de energía de los vehículos que ingresen por el puesto fronterizo El Guasaule. El pasado domingo 30 de octubre se recibió una caravana de vehículos eléctricos que participarán en la ruta eléctrica centroamericana. La movilidad eléctrica es una realidad en la región centroamericana y Nicaragua está preparada para sumarse a ella. El pasado domingo 30 de octubre se realizó una exhibición de vehículos eléctricos en la Plaza de Colores del puerto Salvador Allende en Managua. Estamos tremendamente impresionados. Venimos de la estación de carga que puso Enatrell en San Juan del Sur y no tenemos un igual en Costa Rica. Ver cuatro cargadores así de nuevos, así de brillantes, limpios, con techito, nos tienen impresionados. Van bien, delen, delen que el mundo ocupa un cambio pronto y van bien, arrancaron muy bonito. Y sobre todo también ver esa gran inversión que han hecho una empresa como Enatrell, encontrar esa cantidad de estaciones de carga así disponibles con paneles solares. Eso es muy bonito para nosotros como usuarios de vehículos eléctricos. Otra cosa súper importante, definitivamente aquí se produce su propia energía. Tienen generadores hidroeléctricos, fotovoltaicos, eólicos, viene uno entrando, ve aquellos aerogeneradores gigantescos. Esa es una energía que producen aquí los nicaragüenses y lo tienen acá. Entonces aprovechen de eso, pasen a la movilidad eléctrica. Los vehículos forman parte de la actividad Ruta Eléctrica Centroamericana, que se llevará a cabo del 4 al 11 de noviembre de este 2022. Nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, siempre comprometido con las nuevas tecnologías y siempre comprometido también con la protección del medio ambiente, está desarrollando, está promocionando, estamos haciendo la transición hacia la movilidad eléctrica. Entonces, como parte de ello, Enatrell y el Ministerio de Energía y Minas están siendo partícipes de la Ruta Eléctrica Centroamericana. Recibimos a los amigos que vienen de Costa Rica. La caravana arranca el 4 de noviembre en Ciudad Guatemala. Va a transcurrir durante los seis países, seis fronteras. Va a venir desde Guatemala, pasa a El Salvador, después a Honduras, después viene a Nicaragua, luego a Costa Rica y termina en Panamá. También es parte de los sueños de unidad que tenemos como hermanos centroamericanos. Y ahora, al tener una ruta eléctrica en toda la región, ya pues vamos a poder hacer ese recorrido en autos eléctricos. Y qué mejor que en las subestaciones de Enatrell que están diseminadas en todo el país, más de 100 subestaciones en todo el país, en todos los departamentos donde se puedan cargar los vehículos. Así, el gobierno reafirma su compromiso de iniciar la transición hacia la movilidad eléctrica como una estrategia por descarbonizar el sector transporte, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, aprovechando la infraestructura eléctrica nacional y contribuyendo así con las acciones contra el cambio climático. Tenemos en el set a Eli y Ana, quienes estarán conversando vía Zoom con el señor Eric Orlich, quien está participando en la ruta eléctrica centroamericana. Yo estoy acompañando don Eric Erlich, él es presidente de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica y nos va a estar contando un poco sobre esta aventura que están emprendiendo de la ruta eléctrica de la movilidad. Bienvenido, don Eric. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto saludarlos. Cuénteme un poco, ahorita ustedes ya están en Guatemala. Sí, nosotros salimos el domingo de Costa Rica, ese mismo domingo estuvimos allá por Nicaragua, atravesando el país que fue muy lindo, y luego pasamos Honduras, Salvador y llegamos anoche a Guatemala. O sea, ya hicimos el viaje preparatorio, porque la gira empieza desde aquí, pero había que llegar hasta acá. ¿Cuántas personas están participando de la asociación en esta ruta eléctrica? Ok. La asociación es de 600 personas. Sin embargo, para esta ruta eléctrica vinimos un grupo de 7 carros con 12 personas. Aquí se nos unen 8 personas más, entonces vamos a bajar un grupo de 20 personas. Y en Nicaragua posiblemente se nos unen 2 carros más, entonces por su país seremos 7 carros, 22 personas, en vehículos totalmente eléctricos, 0 emisiones. ¿Cómo surgió esta idea de hacer una ruta por toda Centroamérica? Ok. Surgió poco a poco. Con muchas cosas. Fue una idea casual que tuvieron dos amigos que dijeron un día, estando en San José, en Costa Rica, qué lindo sería ir a Panamá en vehículo eléctrico. ¿Será posible? Se preguntaron. ¿Eso sucedió hace un año? Y entonces nos pusimos a medir el rango de los carros, que ahora es muy alto, es muy grande, y averiguar posibilidades de carga en Panamá. Y lo organizamos y lo hicimos. Entonces, hace un año hicimos la primera ruta eléctrica, que fue de Panamá a Costa Rica. Cuando estábamos allá, celebrando el haber llegado, el haber demostrado que se puede viajar, largas distancias en vehículos eléctricos, dijimos, bueno, ahora que sigue, ¿cuál es la próxima meta? Y alguien dijo, bueno, venirse por toda Centroamérica. Y entonces, hace un año, después de haber hecho un primer ensayo, surgió el reto de atravesar Centroamérica en vehículos eléctricos. ¿Cómo ha sido la coordinación con las otras naciones para que ustedes puedan atravesar estas cinco fronteras? Ok. En realidad, ha sido una coordinación muy intensa que ha llevado mucho trabajo. Hemos contactado organizaciones, instituciones en todos los países para plantearles la idea, ver la escogida que tenían, y buscar puntos de carga, que es algo fundamental, donde puedo decir que ustedes están sumamente adelantados. El apoyo de Natrela ha sido enorme y pudimos cargar muy bien allá en Nicaragua. En Salvador, Honduras, no tienen una red de carga tan robusta. Precisamente, la idea del viaje es generar conciencia de que esto es necesario, pero nos dieron todo el apoyo y nos pusieron puntos hechos a la medida solo para este viaje. Y Guatemala, acabo de llegar, todavía no les puedo decir cómo está, pero vamos a ir a inaugurar dos puntos de carga, así que espero que estemos con suficiente capacidad. Bueno, Don Edi, un placer estar nuevamente con ustedes. En primer lugar, ¿cómo vio el recorrido por Nicaragua? ¿Qué le pareció el recibimiento que le hizo nuestra población? Realmente extraordinario, o sea, ver a los chicos, las chicas que estaban en la frontera, apenas pasamos Peñas Blancas, recibiéndonos, tomarnos fotos con ustedes, la cantidad de periodismo fue extraordinaria. Eli, usted también es una persona muy especial, muy cálida. Realmente nos hicimos sentirnos todo el tiempo muy acompañados. Y qué le pareció las instalaciones nuestras, los puntos de carga en San Juan del Sur, en Villanueva, aquí en el edificio central, cómo nos ve, qué nos recomienda, qué podemos mejorar, o qué cosas cree usted que podemos hacer para seguir promocionando la movilidad eléctrica en Nicaragua. Ok, las instalaciones son de primer mundo, extraordinarias. El primer lugar donde llegamos, allá en San Juan del Sur. En San Juan del Sur, sí, en la subestación de Natrel, vemos dos sitios de carga, es decir, tienen dos techos, ¿verdad? Y en cada techo tenemos dos cargadores, entonces, tener un cargador es un éxito. Tener un techo es otro éxito, porque hay lugares donde tienen el cargador y cocínese, bajo el sol mientras se carga, y tener dos, y ambos de dos mangueras, realmente, y entiendo que esto lo hicieron en el último mes, dieron ustedes un salto adelante extraordinario, y el de Villanueva, que lo vi, que es igual, no, es extraordinario, tienen las condiciones como para decirle a las personas, es más, es lo que estamos hablando entre nosotros, decir a los costarricenses, que tienen vehículos eléctricos, vayan a Nicaragua totalmente tranquilos. Hay donde cargar, hay facilidad, hay apoyo. Nuestras carreteras, ¿qué le parecieron? Ay, no me gustaron, porque pusieron a las nuestras en vergüenza. O sea, las de ustedes son lindas, limpias, sin hoyos, y yo me sentí en el tercer mundo, eso es lo único malo que puedo decirles. Excelentes carreteras, excelentes carreteras. En esta previa, que ustedes iban de su vida hacia Guatemala, ¿cómo creen ustedes que se va a desarrollar ya una vez ingresa en la ruta por los países? Bueno, les cuento, como experiencia, tal vez la inquietud de cualquier persona que piense en un viaje así, en carro eléctrico, es, ¿podré llegar, me permitirá el carro realizar los viajes? Eso ya lo hicimos, realmente, y fue sencillo, ¿verdad? Habiendo hablado, teniendo claridad previamente de dónde vamos a cargar, es como si fuera un carro de gasolina, que uno tiene que saber dónde hay una gasolinera, no hay un trecho que el carro no maneje. Ya sabiendo dónde son los puntos de carga, el viaje se hace con facilidad. El reto tremendo fueron las fronteras, ¿verdad? Pensábamos que íbamos a tardar hora y media y fueron tres horas. Tampoco fue terrible, sencillamente que hay que saberlo, que es así, pues, para prepararse bien y no pensar que vamos a tener actividad a las 5 y después llegar a las 8. Pero con esa experiencia y ese conocimiento, creo que va a ser un buen viaje, mucho más sencillo de bajada, porque ya conocemos, podemos programarnos mejor. Y en cada país hay actividades programadas, porque la intención de la ruta es que la gente conozca, ¿verdad? Que el futuro es promisorio, ¿verdad? Que ya esto de que las ciudades se nos contaminan por el humo de los buses, de los carros, de que el planeta se nos está calentando, va a cambiar, porque ya existe la tecnología para hacer el cambio. ¿Nos puedes contar un poco sobre la experiencia de Costa Rica con la introducción de la movilidad eléctrica? ¿Qué tan avanzado van? ¿Ya tienen un marco regulatorio, un marco jurídico? Sí. En Costa Rica la movilidad eléctrica despegó en el año 2018 cuando se estableció el marco regulatorio. Que entiendo, en Nicaragua recientemente se estableció, así que lo veo despegando pronto. Y pensemos en que si de alguna forma les sirve nuestra experiencia, antes de poner ese marco regulatorio había tal vez 40 carros en el país que gente había importado independientemente, sin las facilidades que daba la ley. Ya con la ley, en este momento estamos llegando a 3.000 carros. Y fue algo que se duplicó año con año. Por decirles, este año van a entrar 2.000. Esa es la proyección. Tenemos como 1.800 a la fecha. El año pasado entraron 1.000, el anterior 500. Entonces el brinco año con año es inmenso. La ley lo que hizo fue quitarle los impuestos a los vehículos. Entonces un vehículo eléctrico no paga ningún tipo de impuesto de importación. También le dio un beneficio que su derecho de circulación, el que se paga todos los años, se redujo como en un 80%. También le dio un beneficio muy importante que es que en Costa Rica los carros tienen prohibición de circular un día por semana por congestionamiento. El vehículo eléctrico no tiene esa prohibición. Entonces ese tipo de incentivos ayudaron mucho. Y otro incentivo muy importante es lo que ustedes están haciendo hoy, dar a conocer que el vehículo es un vehículo que sale más económico de conducir, que es más confortable porque no tiene vibraciones. En este viaje, después de muchas horas, llegábamos pues cansados del viaje, pero no cansados de estar en el carro porque no vibra, ¿verdad? Es un motor eléctrico, no es un motor de explosiones como uno de combustión. No hace ruido porque también es silencioso. Entonces dar a conocer esas ventajas, dar a conocer el tema ambiental, hace que la gente, todo junto, se disponga muy bien al cambio. Con respecto al puerto Salvador Allende, que fue el sitio que tuvimos al final, ¿qué les pareció? ¿Cómo ven nuestras instalaciones? ¿Qué opinión se llevan sobre el puerto? Yo estoy esperando que me vuelvan a invitar. Espero que ahora que estemos ahí un par de días vayamos de nuevo. Realmente extraordinario también llegar, ver esos árboles llenos de luces, ¿verdad? Generan alegría. Y las instalaciones del puerto tan limpias, tan ordenadas. De hecho, estuvimos poquito rato. Bueno, estuvimos como una hora, pero llegamos, hicimos la conferencia, fuimos al restaurante. Me gustaría, si el tiempo nos lo permite, poderlo recorrer un poquito más. Da gusto estar ahí. Otra cosa que usted nos comentaba cuando vino acá es el tema de la movilidad eléctrica con las energías renovables que van de la mano. Y eso lo podemos ver aquí en el edificio nuestro, que los cargadores para los vehículos eléctricos están alimentados de la planta solar que tenemos acá instalada. Es cierto, es cierto. Ustedes tienen una planta solar con paneles que además son muy agradables a la vista porque tienen doble vidrio, ¿verdad? El panel solar común por detrás es blanco. Un poquito, no tiene nada malo, pero no es tan agradable como el que tienen ustedes que es doble vidrio. Entonces, se ve la celda fotovoltaica por los dos lados. Y es algo importantísimo lo que decías, ¿verdad? No solo hay que evitar la contaminación que sale por la mufla, por el escape de los vehículos, sino que la que se genera al producir la electricidad. Y como me comentabas, ya en Nicaragua como el 70% de la energía que viene es de fuentes renovables. Entonces, es como doble beneficio. Sí, nosotros estamos aquí haciendo el esfuerzo para la transformación de la matriz de generación energética y ahorita aproximadamente en el año 2022, el 74% de la energía que han consumido los islas nicaragüenses es de fuentes renovables. Y nosotros como Enatrel estamos instalando pequeñas plantas solares en cada una de las subestaciones que tenemos de manera tal que esas subestaciones tengan su alimentación propia y como están proyectadas para futuro, para ser centros de carga de vehículos eléctricos, la energía que se inyecte al motor del vehículo eléctrico sea una energía renovable y así estamos siendo totalmente limpios, tanto en la emisión a la hora de andar en el vehículo como en la energía que se le inyecta. Entonces, ahora que lo decías, estaba pensando que si no es porque somos gente seria la gente no nos va a creer, que de veras el carro se está moviendo con la energía del sol. Y así es, ¿verdad? Sí, increíble. Parece que estuviera bromeando, pero así es, con los paneles solares se produce la electricidad, la electricidad entra al carro y el carro se está moviendo con la energía del sol. Es totalmente, es un mundo nuevo, lo que estamos hablando en este momento es la tecnología más avanzada del momento. Y el mundo más limpio. Sí, sí, gracias a Dios. Lo ocupamos y es posible. Bueno, don Erick, muchísimas gracias por habernos brindado a este espacio de su tiempo. Esperamos recibirlo nuevamente este 8 de noviembre. Y pues luego ahí, Elí se va a encargar de darle una vueltecita más amplia para que conozcan más Nicaragua. Tenían que dejar más días para Nicaragua ustedes en la ruta para poder conocer un poco más. Muchísimas gracias. Así como sale en las cidades en las conversaciones, pensemos en una gira a solo Nicaragua y tal vez venimos con más vehículos. Claro, claro. Experiencias. Nosotros estamos totalmente dispuestos a seguir colaborando porque nuestro gobierno pues está enmarcado en el desarrollo de la movilidad eléctrica. A eso vamos, a eso estamos apostando porque somos un país pequeño que no podemos depender de los combustibles que tienen los productores. Y nosotros no somos productores, nosotros tenemos energías renovables y a eso es que tenemos que apostar. Sí, la independencia que nos da, ¿verdad? Podernos movilizar con nuestra propia energía, ¿cierto? Muchísimas gracias, don Erick, lo esperamos. Elí nos cuenta en la siguiente entrevista cómo avanza Nicaragua en la implementación de la movilidad eléctrica. Este próximo 7 y 8 de noviembre Nicaragua estará recibiendo a la ruta de movilidad eléctrica. Y para hablarnos un poco sobre esta actividad, nos está acompañando Elí, quien nos está representando. Hola, Elí, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias a los amigos y amigas del segmento de Natrel TV que nos están invitando para esta entrevista para hablar un poco de la ruta eléctrica centroamericana. Nicaragua inicia el 4 de noviembre en Guatemala, es decir, el viernes va a pasar 5 fronteras, 6 países, culmina el 11 de noviembre en Panamá y por Nicaragua estará pasando 7 y 8 de noviembre. Los señores ya tuvieron un primer paso por Nicaragua en lo que iban subiendo porque la mayoría de los que van haciendo la ruta eléctrica centroamericana son amigos y amigas costarricenses. Entonces pasaron por Nicaragua el 30 y 31 de octubre. Nuestros compañeros y compañeras en cada uno de los sitios donde iban pasando le hicieron un muy bonito recibimiento. Ellos se llevaron una buena imagen de Nicaragua y de nuestra gente. Hubo gente en la frontera de Peña Blanca, en Riva, en Nandaime, en Diriamba. Hicimos un recorrido por la ciudad, acá en Managua, en la avenida de Bolívar a Chávez, en el puerto Salvador Allende. Hicimos una exposición de los vehículos eléctricos. Ellos andan con 7 vehículos y nosotros como en Atrel pusimos 6 vehículos, 12, 13 vehículos que iban y que estuvieron ahí en exposición el día domingo 31 y luego el día domingo 30, perdón. Y luego el 31 pues salieron hacia la frontera por Guasable. Pasaron por, hubo gente también que los estuvo recibiendo en Nagarote, en León. Y luego cargaron en Villanueva y salieron por Guasable. Lo importante, Ana, con esto es que nosotros estamos probando ya con una mayor demanda los cargadores de los vehículos eléctricos que han instalado nuestro gobierno. Nuestro gobierno tiene instalado acá en el edificio central de Natrel 42 cargadores para vehículos eléctricos. Tiene 11 puestos, cada puesto tiene dos mangueras, entonces ahí ya tenemos 22 y 20 tomas de 2.20 para cargar. Entonces puedes cargar en teoría 42 vehículos a la misma vez acá en el edificio central de Natrel. Luego también el día viernes 28 se hizo la inauguración de los cargadores eléctricos de San Juan del Sur. Ahí hay 12 puestos para cargar vehículos. Lo mismo, tienes 4 puestos, cada puesto dos mangueras y también un toma de 2.20 y tienes 12. Tienes para cargadores rápidos y semirápidos. Igual en Villanueva, el día 29 se hizo la inauguración y ahí están pues 13 puestos para cargar vehículos eléctricos. O sea, hay 4 puntos, 2 mangueras y hay un cargador rápido. Entonces tienes 13 puestos. En total Nicaragua ya tiene 67 puestos para carga de vehículos eléctricos, 67 centros de carga de vehículos eléctricos. Y con eso recorre toda la parte de la frontera sur del país. Desde Peñablanca hasta pasar hasta Guasable y recorrer Centroamérica. En Atrel tiene previsto instalar en cada una de las subestaciones eléctricas cargadores para vehículos eléctricos. De manera tal que en Nicaragua, pues en todos los departamentos de Atrel tiene más de 100 estaciones eléctricas en todo el país. En los 15 departamentos y las dos regiones autónomas y ponemos cargadores eléctricos en cada una de estas subestaciones o en la mayoría de ellas, pues vamos a tener cobertura en todo el país. Y algo muy importante, la energía con la que se cargan estos vehículos eléctricos es energía generada por fuentes renovables. Es decir, es energía fotovoltaica que son las plantitas instaladas en cada una de las subestaciones nuestras. ¿Y por qué surge esto, Anita? Porque también ya el marco jurídico en Nicaragua ya está adaptado para la movilidad eléctrica con la aprobación de la ley 11.11. En el mes de febrero nuestro gobierno garantizó que los vehículos eléctricos pudieran ingresar cero impuestos, los vehículos eléctricos nuevos, cero impuestos y otra serie de beneficios fiscales que se vieron materializadas también con el acuerdo ministerial 011 de junio del 2022. Con esto ya está el marco jurídico regulatorio a nivel fiscal, a nivel de centro de carga y cómo se va a cobrar, porque puedo decir, cómo van a cobrar la energía, cómo va a funcionar esto. Entonces, ok, se está trabajando el reglamento de la ley 11.11, donde va a estar establecido qué requisitos se deben de pedir para que alguien pueda instalar un centro de carga, como lo mismo que sucede cuando alguien va a instalar una gasolinera, debe cumplir ciertos requisitos. Igual en los centros de carga para vehículos eléctricos. Ahí en el reglamento se va a normar. ¿Cómo se va a cobrar? En el reglamento también se va a establecer si te van a cobrar por kilowatt hora, si te van a cobrar por tiempo o los mecanismos que se establezcan ahí. Entonces, ahí va a decir ¿para qué? Para que el gobierno, la población y todos los usuarios estén entendidos de cuál va a ser el proceso. Pero lo importante de todo es que estamos colaborando y estamos trabajando para mejorar las condiciones de vida de la salud de los islas nicaragüenses, para vivir en un ambiente más limpio, en un ambiente más sano. ¿Por qué? Porque los vehículos eléctricos tienen cero emisiones. O sea, no contaminan. No hay contaminación auditiva porque no hacen ruido los vehículos eléctricos. Y si a eso le suma que lo va a cargar con energía renovable, entonces es mayor el beneficio. Esto es un gran impulso que está dando nuestro gobierno. Además, recordemos el proyecto que se tiene de hacer la isla de la movilidad eléctrica en Corn Island, donde van a ver vehículos eléctricos, lancha eléctrica, moto eléctrica. Toda esa energía repaldada de la planta solar térmica que tenemos instalada allá en Corn Island, la Caribbean Prime Solar Energy Plant, que es la que emite y la que genera la energía que consume la isla. Entonces, una isla alimentada de energía renovable con vehículos de la movilidad eléctrica. Entonces, va a ser fantástico esto. Los amigos que han visitado, pues quedaron encantados con la atención que se les dio. Ustedes pudieron ver hace ratito la entrevista que nos acaba de dar Don Eric Oglitch de Asomove. Y con todos los que hemos conversado, pues, dicen que para Nicaragua tener menos de un año de tener legislación, vamos súper avanzados. Te cuento, Enatrel ya tiene seis vehículos eléctricos. Vienen trece en camino. Y el Ministerio de Energía y Minas también está trayendo vehículos eléctricos. Es decir, que a finalizar el año nosotros vamos a tener una flota que ronde un poco más allá de los veinticinco vehículos eléctricos. Y eso nos va a permitir, ¿qué? Además, bajar nuestra factura de petróleo. Todo lo que es el consumo, el combustible de la flota vehicular, tanto de Enatrel como del Ministerio de Energía y Minas, se va a ver bastante reducida con el uso de vehículos eléctricos. Porque esos vehículos, además, se van a alimentar de la energía que producimos aquí mismo en el edificio. O sea, que todo esto es un beneficio total para nuestra institución. Todos estos vehículos que acabas de mencionar se van a estar uniendo este 7 y 8 de noviembre a la ruta eléctrica que va a pasar por Nicaragua. Claro, los seis vehículos eléctricos que tenemos ahorita, esos fueron parte de cuando los muchachos iban subiendo 30 y 31 de octubre. Y van a participar el 7 y 8 de noviembre, que la ruta de la movilidad eléctrica pasa, entra por Guasable tipo 4 de la tarde, va a estar llegando a Managua tipo 9 de la noche, a las 8 de la mañana, del día 7 y media a 8, del día 8 de noviembre, nosotros tenemos aquí el evento central, la oficina central de Enatrel, donde se va a estar dando el banderillazo de salida para que los muchachos luego recorran el país por la parte sur hacia llegar a Peña Blanca al mediodía aproximadamente, de manera tal pues que puedan seguir su camino por Costa Rica y Panamá llegar el 11 de noviembre. Fíjate que esto es parte también de aquellos sueños de integración centroamericana que nos impregnó Morazán, que nos dejó el general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino, porque Centroamérica se está uniendo en torno a la movilidad eléctrica, en torno a las energías limpias, y eso es parte también de los avances que se ha hecho también en el sector eléctrico a través de la integración con el CIEPAT, con el sistema eléctrico para los países de la América Central, con cual, pues Enatrel es parte, pues entonces todo esto es un todo, ¿no? Y como hermanos centroamericanos que somos, nos debemos de sentir orgullosos que ya a nivel de la región podemos hacer este recorrido en auto totalmente cero de emisiones. Algo muy importante que nos dijo Don Eric, y lo pude comprobar el día que lo fuimos a traer, porque anduvimos en toda la ruta en vehículos eléctricos, que los vehículos no vibran. No hay cansancio por esa vibración que te da el vehículo de combustión, en este sentido, no, pues. Venís más tranquilo. Entonces, igual, los precios, los precios hay de todos. Pero, como en los vehículos de combustible, hay caro y hay barato. Si vos te compras un BMW, va a ser un vehículo caro. O si te compras un vehículo, qué sé yo, Nissan, Hyundai, o estos vehículos IOM, o este tipo de marcas que son un poco más accesibles a la población, pues va a ser más barato. Igual en los vehículos eléctricos pasa lo mismo. Y tengo entendido que esa es la idea también con el marco regulativo en cuanto a la exoneración de impuestos, que hay un techo para la adquisición de vehículos. Claro, entonces la idea es que, pues, que venga, que se renueve el parque vehicular y que nuestro país sea de una u otra manera, deje de depender del combustible. Y, pues, vamos a empezar a usar la energía que nosotros mismos generamos para reducir la factura petrolera del país. Y eso nos hace independientes económicamente también a los vaivenes que tienen los precios de los combustibles. Porque si se genera un conflicto en cualquier parte del mundo donde esté involucrado un país productor de petróleo, el combustible sube. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, hombre? Eso no nos va a pasar a nosotros con los vehículos eléctricos. Porque no te va a afectar que suba o baja el combustible. Va a ser indiferente. Y nosotros tenemos la energía geotérmica. Y para eso ahí está la tarifa, lo establecido, la banda de precios que tienen las energías que establece el Ministerio de Energía. Entonces, nosotros vamos a eso, ¿no? Esto es parte de todas las políticas que está implementando el gobierno a nivel eléctrico, en el sector eléctrico. Muchísimas gracias, Eli, por habernos acompañado y por habernos contado un poco de la experiencia que se vivió la semana pasada acompañando lo que fue la subida de la ruta de la movilidad eléctrica. Y a todas las familias, a todas las personas que nos están viendo, lo invitamos también a ser partícipe este próximo 7 y 8 de noviembre de la ruta eléctrica centroamericana. Nosotros les estaremos compartiendo a través de todo el recorrido, post, información, enlaces, envíos para que estén pendientes. Muchísimas gracias y feliz tarde. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición especial y recordarles ir a ejercer su derecho al voto este domingo 6 de noviembre en las elecciones municipales. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias. 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 Gracias.